Bueno, para ver, pues con la mano, ¿eh? Sí, ya. Aporte, no la conozco, pero... Sí, tiene un caos superior a la encina o el cabracho que utilicen vosotros, aguanta más tiempo, lo único que le cuesta más prece, pues hay que adelantar un poco antes, pero de verdad que es muy limpio y tiene muchísima monta. Sí, bueno, acá es el quebracho con esta leña con mucha fuerza, también aporta, ¿no? En cuanto a lo aromático. ¿Carbón? ¿Hablaron del tipo de carbón? Sí, estamos ahora haciendo el intercambio, nos contó qué carbón hacen allá y yo les digo... ¿Usa benzina, él? No. No. ¿Puedo dejarlo ver el nombre? Bueno, pues tenemos aquí una parrilla muy pequeñita, eh, no se puede comparar a la que utilicemos, a la que igual, si utilizas 6-pack, carbón con tanta fuerza seria excesivo, no podrías hacer seguramente. Para esa parrilla tan amplia, la que utilicen mucho mejor y que habrá hecho que tener un poco más. Bueno. ¿Carbón? ¿Iguano? ¿Eh? ¿Carbón? ¿Iguano de Cuba? Te voy a hacer un poquito recorrido. Más, más, cabrón. Viste que nosotros somos, estamos hermanados de alguna forma con el Cano en Getaña. Ah, sí, 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 somos muy amigos, sí, somos muy amigos. Yo llevo, es que sí, de Aitor, a mí. Sí, 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 de Aitor y, bueno, el cocinero es arpegíno también, eh, va. Pues yo viajo con la cecilleta en el Cano. La llevo acá conmigo, que la traigo y es con la cosa chica. Todos los gastronomáticos, todos los chelos, a poco. Y es un bonito de trabajo. Bueno, esos usan el carbón de encina. ¿De verdad? Sí, bueno, como Aitor usa encina y, este, hay, como que se llama el calzador.